Estamos en esa senda de seguir trabajando, pero sobre todo las cosas de cuidar el resultado, de cuidar la voluntad de los jujeños y de los argentinos en Jujuy. Y bueno, eso, trabajar con mucha responsabilidad. Falta ver los números oficiales, como te decía, pero bueno. Lo importante es que hubo un acompañamiento, nos decían que no íbamos a pasar el piso, nos decían que era un voto bronca, nos decían que salíamos cuarto, y bueno, ahí estamos peleando el primer lugar. ¿Pasó en toda la provincia lo mismo? Pasó en toda la Argentina algo muy parecido. Creo que dentro del ranking de provincia estamos bastante adelante, en buenos resultados, pero como te digo, es un fenómeno, esto, lo que está pasando en Argentina, se está despertando Argentina, estamos diciendo, bata muchachos, dejen de joder, y va a haber un cambio generacional, va a haber un cambio de cabeza, y realmente lo que está pasando, ustedes están viendo lo que es el festejo de la gente, me hace acordar en alguna época un mundial, ¿no? Así que realmente, ¿qué puedo decir? Gracias a todo el mundo, gracias a nuestros fiscales. Tenemos dos mil y pico de fiscales que han trabajado por la camiseta, por la libertad, por eso que grita la gente. Realmente no me queda más que palabra de agradecimiento a todos los libertarios, leones, jujeños, argentinos, que han trabajado en esto. ¿Cómo va a encarar a partir de ahora las elecciones de octubre? De la misma forma que venimos trabajando, con convicción, con equipo de trabajo, en forma seria, profesional, estamos ante estructuras muy grandes, en un sistema arcaico que castiga al tipo que quiere venir de afuera de la política a participar. Hoy hemos tenido robo de boletas, rotura de boletas, nos escondían las cosas, no nos dejaban entrar los fiscales, pero bueno, creo que ha sido tan abrumador el apoyo de la gente, a Javier Milei, a nuestro espacio, que realmente hemos podido sortear esa situación, y en octubre, por supuesto, vamos mucho más preparados.